Al sur del Valle de Aburrá, sin fecha de reanudación, se encuentran las labores de tala y aprovechamiento forestal en el Túnel Verde de Envigado. Tras la reunión que se llevó a cabo con el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, directiva del Área Metropolitana, representante de diferentes organizaciones ambientalistas, la Alcaldía de Envigado decidió mantener la suspensión de la tala de árboles en el Túnel Verde. Según la Administración Municipal, la decisión de continuar con el aprovechamiento forestal para las obras de MetroPlus dependerán de las conclusiones que arroje en los próximos días una reunión con la personería municipal, garantizando la participación ciudadana en estas acciones. Por su parte, desde el Ministerio de Medio Ambiente aseguraron que continuará brindando su apoyo y mediación entre las partes. También no queremos que se entienda ni que se interprete que el municipio está tomando una acción arbitraria, que estamos aprovechando la época de Navidad para poder hacer esta implementación de este permiso y obviamente estamos en total disposición y apertura para escuchar esas inquietudes.